fuera de serie hola que tal amigos como están estamos comenzando su programa fuera de serie hoy día tenemos justamente un gran elenco que nos está visitando en el programa yo quiero ser youtuber por ahí la gente dice y tenemos ahí a los actores ¿cómo están jóvenes? bienvenido hola hola gente ¿qué tal? hola buenas tardes a todos buenas buenas gracias de estar acá la verdad es que estamos muy pero muy contentos y nada creo que bueno parte del equipo de producción también está acá Emita que es la cabeza del proyecto Alvarito que es bueno el director de la película Eric González igual acompaña ahí y yo que bueno prácticamente soy el protagonista y también escritor de lo que ha sido esta linda película y nada estamos la verdad muy muy contentos de que la peli ya se lance muy felices de estar acá en tu programa un director muy joven por ahí que se lanzó y se animó sabemos que en Bolivia hay que animarse y usted lo hizo querido es donde está el director Alvarito quiero verlo ¿qué tal? sí sí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida he dicho sí es totalmente un reto ha sido algo muy complejo pero consideramos que todos los papeles que hemos desenvuelto han sido nuestras pasiones lo que más nos gusta hacer y tal y cuando todas las aptitudes concuazan bien en el equipo todo funciona bien ahora sí yo quiero saber un poquito el nombre por ahí sabemos que son youtubers justamente los actores por ahí pero a ver decime ya tenían las expectativas por ahí cómo se da todo esto bueno mira la concepción de la idea ha nacido junto a Alvin él es el escritor de la película es algo basado en su vivencia pero siempre lo siempre lo mencionamos no es como un tutorial de cómo ser youtuber o un compilado de videos chistosos sino vamos nosotros mucho más allá con personajes mucho más profundos con no sólo comedia sino también matices de romance no sólo queremos hacer reír también queremos hacer llorar pero sobre todo queremos dejar con un mensaje muy positivo obviamente explicamos el qué significa ser youtuber o qué significa la creatividad de un generador de contenido mediante la película pero mediante los personajes sí queremos dejar un mensaje muy positivo por ahí Emanuel contame un poquito por favor sabemos que 2017 comienza el sueño y también tenemos entendido que fue difícil ¿no? porque se vino la pandemia los problemas que hubieron políticos acá pero ya este 20 de enero es el estreno sí tal cual como mencionas nosotros partimos este proyecto súper lindo el 2017 con toda la energía y pues fueron dos años de trabajo ininterrumpido entre el rodaje, la postproducción, el ajuste de ciertas cosas el tema de conseguir la financiación, el recurso los auspicios que nos han apoyado ha sido un trabajo realmente muy duro porque tú sabes que hacer cine en nuestro país pues todavía es un reto enorme entonces más aún con un equipo joven con un proyecto innovador que por supuesto es mucho más arriesgado que uno de los proyectos normales de cine en el país entonces el desafío fue muy grande fueron como te digo dos años de trabajo ininterrumpido en el que dimos alma, corazón y vida todo el equipo, el cast y el crew y finalmente teníamos el producto listo para salir a los cines estábamos súper contentos y la situación del país la situación coyuntural la pandemia mundial pues nos ha atrasado y la verdad es que hemos estado dos años más esperando para poder salir al aire con este proyecto y por fin poderlo sacar a la luz hemos esperado muchísimo no solo nosotros sino también los fans de Alvinich los fans de los chicos que estaban muy pendientes de la película y que querían ya verla y la verdad es que nosotros hemos evaluado muchísimo todas las posibilidades incluso de salir vía YouTube vía Netflix de todo un poco pero la verdad es que todavía a nosotros como a nosotros como cine nos cuesta muchísimo el tener las opciones para poder sacar un proyecto hacia adelante así que finalmente y gracias al apoyo de DistriFilms que es nuestra casa distribuidora estamos a día de poder ofrecerles esta nueva alternativa a todos a toda nuestra audiencia a todos los fans que han estado esperando agradecerles muchísimo la paciencia agradecer a todas las empresas también que nos han apoyado siempre tratamos de que sean empresas bolivianas o que crean en Bolivia porque como ves nosotros somos un equipo que también creemos en Bolivia y creemos en lo nacional y en un producto bien hecho de nosotros para nosotros entonces esta es la idea de Quiero Ser YouTuber es la idea el poderles ofrecer un producto que sea de acuerdo a los estándares internacionales de cine y que sea divertido desafiante innovador para todos los que nos van a ir a ver al cine y que realmente salgan muy contentos y con ganas de repetir la función esa es la idea que esa es la idea que justamente tiene todo el equipo ahora si querido Alvinic contame como están las expectativas antes de la película hay nervios por ahí querido la verdad es que estamos muy pero muy contentos y esperamos que todos no faltan no faltan la verdad estamos muy pero muy 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 contentos de que la peli ya esté a la vuelta de la esquina como decía Mita no falta nada este 20 ya la van a poder disfrutar en su cine favorito en todos los cines del país y creo que es un sueño hecho realidad y va a haber un antes y un después después de quiero ser youtuber nada como dato curioso todos todos desde la producción somos gente joven como puedes ver somos personas que estamos realmente apostando a una nueva alternativa de cine estamos apostando a una nueva oportunidad para los jóvenes y creo que que nada compartir pantalla con estos grandes que bueno las cosas pasan por algo el tiempo que hayamos tenido que esperar creo que es es lo menos importante ahora si se podría decir cuando la peli ya está ya está por salir así que estamos muy pero muy contentos y nada también está ahí Erickito que es uno de los personajes principales igual de la peli que bueno está ahí acompañándome es uno de mis mejores amigos en esta linda historia así que nada muy pero muy contentos igual Alvarito que es el crack que llevó las ideas de este loco a la pantalla grande Emita que se encargó de toda la parte comercial la parte legal de la película y bueno los González Ale Pinedo Mary Jane Andich y todas las personas que se sumaron a este lindo proyecto que creyeron en este sueño y es un sueño hecho realidad así que estamos muy pero muy contentos ahora sí ya te viste en la pantalla grande porque a veces uno mira la película antes ya te viste ya claro claro un montón de pruebas hemos tenido que ir al cine muchas veces así que ya nos vimos y la peli está 10 de 10 la van a explotar bastante y cuando te viste que dijiste wow estoy saliendo en la pantalla grande te emocionaste me imagino claro claro es muy emocionante saltar de las redes sociales llorarte de emoción llorarte de emoción o nada yo creo que el 20 vamos a llorar todos pero nada muy muy emocionante muy emocionante la verdad es que yo creo que saltar de las redes sociales estar en una pantalla grande es increíble así que nada muy pero muy contentos ahora sí donde está el otro protagonista por favor quiero que me cuenten las experiencias de las grabaciones y todo ello querido querido Eric claro que sí primeramente muchas gracias por la invitación yo realmente feliz de estar en este proyecto tan lindo gracias bueno siempre agradezco a Alvin también por pensar en nosotros a este lindo equipo que ha tenido la confianza de darnos y nada hermanazo yo te cuento que estoy muy muy contento de que ya pronto se puede estrenar la peli es una experiencia muy linda como lo decía Alvin saltar de las redes sociales a la pantalla grande un reto también una responsabilidad que tenemos pero al mismo tiempo creo que la hemos disfrutado muchísimo nos hemos hecho más amigos cada uno de los actores si ya éramos amigos de por sí nos hemos hecho aún más amigos porque las cosas que nos ha tocado pasar de repente para lograr grabar una escena entonces han hecho que pues de repente no los mostramos como no sé estar enojado porque es muy temprano pero la peli nos estamos esperanzados de que toda la gente ya la pueda ver y que le guste también bien le queremos decir a la gente que estamos en una entrevista por Zoom los actores por ahí unos se encuentran en La Paz otros están aquí en Santa Cruz todos tan si expectantes porque se vio una gran película este 20 de enero pero yo le quiero preguntar al director justamente ¿cómo fue trabajar con esto joven haber querido Álvaro cuénteme ha sido una experiencia muy divertida porque mira hay actores de cine hay actores de teatro pero también tenemos a los actores influencers a estos youtubers en los que tienen otro lenguaje tienen otra manera de interpretar a sus personajes si bien el guión se ha respetado por supuesto su estructura y la esencia en escena el aporte de los chicos era tan chistoso que era muy difícil el estar quieto y no reírse y poder trabajar en ese sentido creo que ha sido una experiencia muy muy divertida porque claro trabajamos con con documentales videos musicales y tal y al momento de hacer esto es como que ha tenido esa esencia especial de que los chicos realmente han puesto se han puesto la camiseta entonces ha sido algo muy muy gracioso ¿Quién de los cuatro va a contar la sinoxi por ahí? ¿Quién de los cuatro? Un adelanto ¿Quién la cuenta? Yo te voy a contar un poquito yo que ya me caí y volví pero te voy a contar un poquitito de qué se trata en realidad hay mucha expectativa que nos dicen y nos preguntan si es un manual como para ser youtuber y esa no es la película la película es una historia de un joven que tiene sueños y que tiene la necesidad de hacer algo diferente en su vida y que se apoya de su círculo más cercano de amigos y vive un montón de experiencias se enfrenta al hecho de no saber qué hacer se enfrenta al hecho de un mundo nuevo que recién está empezando a problemas se enfrenta a amores se enfrenta a todo lo que vive un joven en realidad entonces esta es una historia de superación personal es una historia que tiene un mensaje de amistad y compañerismo muy fuerte y por qué no también tiene algo de amor entonces es como como un trama una trama muy completa y de todas maneras en cada uno de los minutos de la película tiene risas aseguradas entonces de eso trata quiero ser youtuber y ya no te puedo contar más porque estaría spoileando y ya sabemos que hay colas de gente esperando la premiere y todo y no puedo spoilear más ¿acta para todo público la película? ¿acta para todo público? sí es acta para todo público es un mensaje juvenil es una película muy familiar o por supuesto la van a disfrutar mucho más los chicos que viven el TikTok a diario y los que viven el YouTube también que es nuestro público los mismos seguidores de Eric de Alvinich de Mary Jane de Ale Pinedo son los que más van a disfrutar la peli pero es para todos y con seguridad desde los más grandes hasta los más chicos van a reír y la van a disfrutar querido Alvinich invita a la gente por favor para que vaya al cine creo que esta vez le toca a Eric Alvinich estaba con problemas también de conexión problemas técnicos siempre gracias en Bolivia querido Eric la invitación por favor sí claro que sí quiero hacer la invitación para esta gran película que se viene quiero ser YouTuber a nivel nacional en todos los cines de Bolivia va a estar y nada yo feliz de invitar a la gente como decía Emita son los seguidores que nos han motivado a llevar a cabo este sueño creo que son ellos que se merecen también disfrutarla así en pantalla grande con sus amigos con pipocas de la mejor manera nosotros felices de recibirlos y ya se viene prontito este 20 de enero en todos los cines del país quiero ser YouTuber una propuesta una apuesta de jóvenes bolivianos para el cine boliviano y esperando que le vaya súper bien así que los invitamos a todos este 20 de enero una vez más quiero ser YouTuber en la pantalla grande la gente tiene que salir como Eric justamente con esa gran sonrisa que tiene usted así tiene que salir la gente después de la película y sonriendo a toda la caramba exactamente así vamos a salir y los esperamos chicos te esperamos a ti también hermanazo y a todo tu equipo lindo también vamos a estar allá justamente porque queremos ver esta película sabemos que una propuesta nacional sabemos que el cine no es complicado justamente en Bolivia y entonces yo le quiero preguntar al director por favor si me permite que fue lo más difícil de grabar esta película bueno como tal toda la logística ha sido un reto porque son muchos los departamentos que tienen que salir perfectos desde desde el sonido hasta la imagen el vestuario que las locaciones con cuasar los tiempos de absolutamente todo mundo por supuesto que ha sido complejo de hacer ha sido todo un reto y más aún cuando tienes que sacar un un largo metraje donde tiene que de principio al fin del minuto uno hasta la hora y media la calidad la calidad o los estándares tienen que ser el mismo lo más alto posible mantener eso ha sido ha sido lo más complejo pero yo te digo eso eso siempre ocurre es cuestión de que no importa si estamos en Bolivia o estamos en Hollywood siempre va a ser un reto siempre va a ser difícil y no hay no hay excusa para no poder producir acá en Bolivia y solo se necesita el compromiso de todos y mucho carácter mucho carácter Emanuel cuente no ellos justamente porque hay que tener carácter para hacer ellos para hacer esta esta película justo eso te iba a decir esa es la parte que me toca a mí la parte del carácter y la parte de hacer de de la mala de la película pero fuera de la película dentro de la película hay un malo que le queda mucho mejor el papel y ya lo van a ver Ale Pinedo ahí de nuestro antagonista pero sí es un reto muy muy grande toca realmente poner todo en orden trabajar contra el tiempo cada minuto en el cine que se pierde es un minuto que nos cuesta dinero entonces al ser una propuesta independiente al ser una propuesta casi financiada enteramente por nosotros pues era mucho más todavía el desafío de poder optimizar los recursos lo más posible entonces sí tocaba hacer un poquito la sedia la mala de la película pero siempre queriéndolos mucho y creo que he hecho mi aporte para que este proyecto salga adelante igual tenemos mil anécdotas en la película y las van a ver y mucho de la actuación es realmente espontánea ahí le preguntabas por ejemplo Alvarito la dificultad de algunas escenas y seguramente se está olvidando contarte que en mitad de nuestro rodaje se aparece el protagonista con aparatos dentales con frenillos y el tema de continuidad pues nos tocaba hacer magia y querer matarlo querer agarrar un alicate y arrancárselos ahí mismo pero bueno ya van a verlo en la peli vean cómo hemos resuelto este desafío esta anécdota de Alvin con su nuevo look y bueno son cosas que al final realmente han aportado a la trama han aportado a la historia y han quedado muy bien lo tenemos otra vez a Alvin y por ahí llegó o nada o se cayó o no mamá creo que se cayó estaba con batería que moría así que vamos a echarle la culpa pero nos comprometemos a volver a conversar contigo por favor en tu programa cuando tú quieras y después de que veas la película también seguramente nos vas a tener ahí para preguntarnos otra tanda de cositas y nosotros felices de conversar con ustedes aquí en Farándula nos encanta visitarlos claro que sí querido Eric hermano ¿qué te dice la familia? no sé porque me imagino que ya la familia siempre está orgullosa a ver contame un poquito antes de irnos sí claro que sí bueno qué te puedo contar mira justamente en el tour de medios que estamos realizando ya justo unos días antes que se estrene la peli estamos pues en varios lugares con muchas entrevistas realmente la agenda así de medios está copadísima y queremos darle y dedicarle también un buen tiempo a cada programa con mucho cariño también y pues qué te puedo decir mi familia también está súper feliz se sienten felices de poder vernos poder escucharnos poder ver las vallas que también están distribuidas en distintos lugares del país los afiches y así y nada felices ellos ellos muy felices la verdad es que creo que teníamos teníamos todos unos sueños desde desde muy chiquitos y todos los intervinientes de la peli y uno particular uno mío es que alguna vez de muy pequeñito así de de la edad de Tilín alguna vez le dije a mi mamá ¿qué te gustaría hacer? y le dije quisiera hacer peliculero algo así le dije peliculeado no me acuerdo qué le dije pero le dije que quería hacer películas no sabía ni pronunciar este cómo 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 se hace pero pero ahora verme así mi mamá no me dice uy de chiquito querías querías hacer algo así y mira que la vida me ha traído ahí me ha llevado hasta a conocer este gran equipo este lindo equipo que hemos tenido la peli así que nada hermanazo me siento como un sueño surreal te puedo decir como que estoy viviendo en paralelo yo me veo y digo uy no puedo creer que haya llegado a este momento y hasta tener esta tremenda película qué lindo que estés cumpliendo este sueño y que toda la familia esté orgullosa me dicen que está entrando alguien más justamente el productor que está acá me lanza un papelito quién es la persona que está entrando si se puede presentar por favor hola hola tenemos un invitado más que creo que a ver cristian querido cristian hermano se está conectando el cristian está llegando tarde como los niños cuando llegan al colegio tarde ¿no? y le soplan quién está entrando y le dice la profe ahí antes que entre Cristian entonces querido Álvaro ¿cómo se da esto de ser director joven? ¿qué te dice por ejemplo la familia? ¿cómo te ves con este nuevo reto y todo ello? contamos bueno yo estoy la verdad muy orgulloso de todo el equipo que se ha querido unir a esta causa si bien a veces las ideas nacen con pocas personas y tal me ha sorprendido mucho el cómo la gente se va sumando tanto el equipo de producción los actores llegamos a ser toda una familia por el hecho de que hemos tenido un trabajo en el que realmente lo hemos disfrutado mucho y la verdad es que en el mundo un 92% de la población trabaja pero no trabaja en lo que realmente ama lamentablemente solo un 8% de la población mundial trabaja con algo que realmente le gusta que no lo ve como trabajo y sentirnos parte de ese dato es como como no sé una experiencia muy buena muy positiva en la que decimos ok hemos hecho queríamos hacer algo grande lo vamos a hacer y claro queremos ver a futuro también de hacer algo mucho más grande y no parar y realmente hacer una un buen aporte a la cultura en Bolivia y claro esto siempre lo comento con mis amigos con mi equipo y con mi misma familia que culturalmente ya estamos cansados de decir que no las buenas producciones solo están afuera que solo se puede fuera de Bolivia y tal cuando no realmente hacer cosas grandes a veces solo requieren la idea el apoyo de nosotros como equipo y tal entonces eso como director me ha enseñado mucho a lo que significa liderar no como jefe sino como líder entonces me ha enseñado mucho podría decir que he quedado con una lección de vida bastante buena al respecto que bueno que bueno querido Álvaro te deseo el mayor de los éxitos que esta película sea exitosa porque se ve que está buena he estado mirando el trailer por ahí me encantó te cuento así que todas las personas que están mirando el programa afuera de serie que vayan al cine este 20 de enero ahora sí Cristian te tenemos hola hermano conectó o no conectó Cristian creo que no ¿no? querido Cristian ahí está ahí se ve Cristian bienvenido hermano querido Cristian hola 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 ¿cómo estás? mucho gusto mil disculpas por el retracito pero ahora sí ya estamos ya estamos conectados y no pues la verdad muchas gracias por todo ese cariño gracias por este espacio que nos estás brindando y bueno pues acá nosotros estamos dispuestos a que nos exprimas a que nos digas que nos que nos preguntes sobre la película las anécdotas todo lo que ha pasado pues te vamos a estar contando querido ¿por qué has llegado tarde querido? perdón querido querido ¿por qué has llegado tarde? ahora sí ahora sí me escuchan perdón justo me están llamando todavía perdón perdón ahora sí dígame querido ¿qué estaba haciendo antes de la entrevista? ah no escucha recién estoy terminando de comer ya estaba comiendo entonces estaba almorzando súper tarde ya que está mi agüita más ahí haciendo publicidad vital le vamos a cobrar le vamos a cobrar le vamos a cobrar le vamos a cobrar querido contame cómo van las experiencias de la película contanos un poquito cómo fue actuar en esta película yo quiero ser youtuber contame uy bueno pues la verdad es que ha sido una experiencia muy 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 bonita desde que nos hicieron la invitación desde que hicimos los primeros castings digamos para la película pues la emoción fue grande y fue creciendo cada vez más cuando cuando íbamos pasando más más etapas ya decíamos no nos falta estamos a mitad de la peli estamos a cuarta parte nos falta 20 capítulos más digamos entonces nos falta 20 escenas más digamos y pues la emoción crecía era muy bonito pasar de ratos donde teníamos que madrugar nos levantamos tempranos para hacer escenas digamos bien tempranito o lo contrario quedarnos hasta tarde tarde a horas de madrugada digamos para grabar en ciertas escenas donde se requería que sí o sí estuviese digamos bien oscuro haya poca gente entonces la verdad ha sido bien una experiencia bien bonita de mi parte digamos como creador de contenido tal vez ha sido una transición diferente porque pues nosotros nuestros videos lo hacíamos bueno lo hacíamos de forma más más caserita digamos por así decirlo y bueno pues ya llega estar con el Alvarito y hacerlo de un modo más profesional de un modo ya cinematográfico diferente y le ha costado querido estaba adelantando un poquito que sí no hacer esa transición justamente de estar actuando a veces para algunos videos que usted realiza que son muy buenos pero ahora ya un estilo cinematográfico pues no te ha costado querido hacer ese cambio sí sí pues la verdad la verdad sí nosotros digamos cuando hacemos nuestros videos lo hacemos de manera un poco distinta ¿no? pero ya cuando llegamos acá con todo el team de quiero ser youtuber bueno pues había también talleres para que podamos actuar mejor digamos donde tendríamos que ser lo más profesional posible porque hay mucha diferencia de grabar un videito así normal para YouTube digamos o para el TikTok que grabar hacer una película la diferencia es mucha 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 entonces bueno pues teníamos que ponernos nosotros ahí en esos en esos zapatos ahora sí Manuel por favor cuénteme quién lo hacía renegar más de esto chico a ver cuénteme quién lo hacía renegar más de Manuel uy pues por supuesto que Alvinich él siempre me ha hecho renegar es el que más me ha hecho renegar no tiene comparación él es el ganador de ese premio él es el ganador ¿no? bien claro claro que sí él como como se muestra en la película es el más travieso es el más desordenado es el que más mete la pata así que sin duda él es el protagonista también de de todas mis pasadas de rabia y ahora sí Cristian y Eri ¿cómo son? a ver cuénteme usted bueno Cristian tiene un corazón divino es un chico realmente muy noble así como muestra en sus redes es es un niño realmente muy muy lindo muy dulce y Eri es pues pura chispa es de los que tú lo ves y está calladito y parece que no fuera a decir nada y no basta que abra la boca para que uno se empiece a morir de risa además es un imitador buenísimo que lo tiene bien guardadito por ahí es el que imita al director el que imita al actor principal y el que nos hacía pasar muchos muchos momentos de risa en los rodajes así que la hemos pasado muy bien la hemos pasado muy bien la verdad es que no he pasado muchas rabias si obviamente soy como la mami manager de los chicos y bueno me tocaba ordenarlos pero no ellos ellos realmente me hacen me hacen la vida muy divertida y me encanta trabajar con con los chicos me encanta trabajar con gente joven me devuelve esa juventud y esa energía que de pronto la publicidad la deja así como que toda estándar pero los chicos pues siempre son un desafío y siempre el trabajo con ellos es diferente todos los días y es un mundo tan dinámico como el de las redes sociales trabajar con ellos es muy dinámico es diferente cada día y siempre es un desafío muy lindo yo estoy fascinada con lo que hago me fascina estar en contacto con ellos me gusta mucho el trabajar en su imagen el trabajar sus redes el trabajar sus números el estar en esta locura de proyectos que ellos tienen apoyándolos dándoles una mano y sobre todo profesionalizando un poco el tema de influencers en Bolivia que todavía está muy en pañales todavía las empresas no asumen que un influencer trabaja en una marca persona que trabaja en una página que trabaja en sus métricas que nutre su contenido para poder tener los números que tiene no es un ay pero si a él le cuesta nada las redes sociales son gratis y no por qué me tendría que cobrar y todo entonces realmente el hacer el crear la conciencia de que los influencers y que los creadores de contenido tienen un costo publicitario nos cuesta nos cuesta mucho todavía en nuestro país cuesta tomar conciencia como cuesta tomar conciencia también del trabajo y el esfuerzo que lleva por ejemplo hacer un programa de televisión de parándula o estar en el día a día de lo que es la movida cruceña igual nos cuesta mucho el que se concienticen las empresas de que eso tiene un costo y que tiene un esfuerzo y que es un trabajo digno y muy bien representado por nuestros talentos bolivianos día a día entonces en esa lucha estamos quiero ser youtuber es también una muestra pequeñita de eso tenemos algunas empresas que han creído en nosotros cuando realmente solo éramos un papel con un guión y estamos agradecidos con esas marcas que nos han apoyado cuando realmente esto era solo un proyecto y las van a ver ahí muy camufladamente en la pantalla grande pero están ahí con nuestra gratitud con el habernos apoyado la empresa privada al 100% no hemos tenido ningún apoyo gubernamental como suele suceder en temas artísticos y en temas cinematográficos en nuestro país justo eso comentábamos hoy día con Alvarito que en vez de apoyarnos nos piden requisitos y nos piden registros y nos piden cuotas de registros pero no importa estamos aquí cumpliendo con todas las de la ley de la mano de DC Films como te hemos contado y con todo en orden para salir con todo este 20 de enero en todas las pantallas de cine ahí está como dijo Emanuel sabemos que no es fácil pero lo han logrado chicos así que felicidades estamos llegando a la parte final a los actores les queremos decir que sigan así con ese éxito que vayan a mirar la película que inviten a todos sus amigos porque sabemos que la película está buena claro que sí a todo tu público querido pues les hacemos la invitación muchas gracias a ti por el espacio y a todas las personitas que vayan al cine esperamos siempre sacarles una sonrisa porque bueno lo hemos hecho con mucho amor con mucho cariño la verdad han sido horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas sumadas de trabajo y bueno pues la verdad de todo corazón con mucho cariño esperamos sacarles muchas sonrisas y pues que vuelvan al cine a verla otra vez otra vez porque la peli la verdad es que les ha encantado y les guste mucho muchas gracias gracias querido gracias querido cristian por estar acá aunque llegó tarde llegó un poco tarde no se enteró mi nombre pero bueno rodrigo bordo lo saluda así que me presento querido eric querido eric muchas gracias parece que que está con problemas de conexión eso que estamos comentando en el grupo pero a nombre de los chicos y de todo el cast rodrigo rodrigo te agradecemos mucho los esperamos a todo tu team más que invitado por favor a disfrutarlo y dalo por hecho que te va a fascinar la película gracias querido álvaro gracias manuel gracias cristian a los chicos también que por ahí se desconectaron los problemas de internet que hay en bolivia no se preocupen se viene una gran película este 20 de enero nos vemos gracias por todo gracias saluditos un abrazo chao vayan al cine ahí nos vemos este 20 nos vemos en el cine el 20 chao mi gente fuera de serie fuera de serie el 20 y y 2 1 1 2 2 2